Hola, ¿cómo están? Hoy les hablaré del pañuelo. Este es un elemento de expresión donde el bailarín demuestra sus sentimientos. Un código muy popular por el cual se dice que hace hablar al pañuelo. Bueno, el pañuelo que se usa es el común. Pañuelo de 40 centímetros de lado que es el que se usa en la mayoría de las danzas. Es color celeste para las damas y blanco para el varón. La toma de pañuelo. Hay una toma de pañuelo corta. Los tres dedos centrales de la mano derecha se toman, ¿sí? Y así se hace un revoler. Es formando un ocho en el aire donde se mueve la muñeca y el codo y el hombro quedan tiembles, sin moverse. La dama a la altura de los ojos, ¿sí? Y el varón un poco más alto, a la altura de su cabeza. Esta es la toma, como les dije, corta. Y la toma larga, ¿sí? Se extiende y se toma por una de las puntas del pañuelo. Y así se ribolea con más amplitud. La dama, siempre que vaya con un pañuelo, la mano izquierda se toma la pollera y el varón lleva su brazo izquierdo atrás, hacia la espalda y a la altura de la cintura. Así es como se baila con el pañuelo. No se baila nunca con pañuelo en regoleo y castanetas.